Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva entrevista de este subprograma Educativa TV. A nombre de la titular de este espacio, Sandra Miranda, un servidota de Olagarda, les da la más cordiales bienvenidas y los invito a que nos acompañen en los próximos minutos para dar cuenta de otro tema interesante acerca del acontecer que en materia educativa y de salud tiene lugar en nuestro estado. Les recordamos los medios para mantener con usted esta comunicación fluida, en total armonía. El teléfono 212-4775, asimismo, particularmente para Educativa TV, están apareciendo en estos momentos los datos de la cuenta de Facebook, también la cuenta de Twitter y nuestra página también en Internet para que nos consulten. En este sentido, pues toda la información que en algún momento se aborda en estas temáticas de entrevista, ustedes también pueden dar cuenta a través de nuestras redes sociales, de los detalles, de los pormenores de estos momentos. En esta ocasión, en Educativa TV, tenemos la presencia y la participación de dos distinguidas señoras, ellas integrantes de la agrupación estatal George Papanicolau, ellas son las señoras Esther Sau de Estrella y Victoria Salazar de Berrelleza. Bienvenidas, señoras, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Con ellas estaremos platicando acerca de un próximo evento que se encuentran preparando, la edición número 9 del evento conocido como Tejiendo Voluntades. Este es un evento que se realizará el próximo 22 de septiembre, así que estamos en muy buen tiempo para conocer los detalles, los pormenores de lo que será este evento y particularmente la intención que mueve a estas valiosas mujeres dentro de esta agrupación, pues para no descansar, no obstante el calor o el frío o los años más o menos que se puedan tener. Esto no es un impedimento pues para el espíritu de estas mujeres en esta actitud altruista, pues en hacer esta empatía pues con las mujeres que pues en algún momento pues se encuentran afectadas por el cáncer, ya sea cervicouterino o mamá. Y bueno, vamos a dar paso, perdón, a este momento de entrevista. Y lo primero sería preguntarles, pues si vamos a hablar de este evento de Tejiendo Voluntades, por ahí vemos de que está vinculado con un programa de rehabilitación y este programa dentro de lo que es un club voluntades. ¿Qué nos pueden decir acerca del origen? ¿Cómo es que surge este club voluntades? En 1992 iniciamos este programa antes llamado Club de los Viernes, viendo la necesidad de personas que habían sido mastectomizadas y que a veces perdían la movilidad de su brazo, del brazo operado. Entonces empezamos con terapias de rehabilitación especialmente para ellas, aerobics y toda clase de programa que pudiese ayudarles para su rehabilitación integral. Entonces de ahí surge después el nombre de Club Voluntades, para no llevarle club de mastectomizadas ni nada de eso. El Club Voluntades es para darle seguimiento a estas personas y que no perdieran sus tratamientos, porque muchas veces después de operadas dicen yo ya estoy salvo, pero no, siempre tenemos que estar pendientes de nuestra salud y especialmente si ha sido un cáncer. Por supuesto. Esto como parte de las inquietudes de esta agrupación estatal y obviamente ustedes fueron muy sensibles al detectar que había esta necesidad. Sí, ¿cómo no? Porque podía pensarse, señora Esther, que en ocasiones, como usted dijo, a veces se sienten ya atendidas en razón de que se les hizo la intervención quirúrgica o se les está dando el medicamento y resulta que se descuida el aspecto también de su aspecto anímico emocional. Exacto. ¿Cómo se sienten ellas? Entonces ustedes en su momento dieron cuenta de que esta era una constante. Las mujeres eran atendidas clínicamente, pero faltaba hacer algo más. También la cuestión psicológica y aparte darles una terapia ocupacional. como se les dio en un principio también una terapia muy bonita que se llamaba véase bien, siéntase bien, que consistía en que se arreglaran su cabello porque muchas veces pierden la cabellera. Así por las quimios y todo eso. Parte de tu feminidad. A las mujeres nos encanta el cabello, nos encanta vernos bien, ¿verdad? Entonces, ideamos que se podía hacer algo más por ellas, dándoles prótesis especialmente, sus pelucas y gorritos para que su cabellera no se les viera, su cara no se viera tan afectada. Lo mismo que maquillaje y todo eso, les empezamos a dar esas terapias ocupacionales. Muy bien. Entonces, como parte del Club de Voluntades destacamos dos acciones. Una de ellas tiene que ver con el suministro de estas prótesis o insumos que como parte del tratamiento, pues en algún momento se requieren, ya sean prótesis, propiamente pelucas o brasieres también en el caso de cuando hay alguna intervención a nivel de seno, ¿verdad? Sí, así es. Y lo otro, lo que viene a ser estas terapias ocupacionales, que pueden ser tanto cursos como inclusive el apoyo psicológico. ¿Qué tan importante es esto? Porque muchas veces pareciera que al escucharlo, ah, mira, tuvo cáncer, pero lo superó, ya fue intervenida quirúrgicamente, pero no sabemos qué tanta sea la historia que queda marcada en esa mujer, ¿verdad? Bueno, es tremendo y creo que a todas las mujeres nos afecta mucho. De hecho, tenemos dos psicólogas en el albergue que siempre les están dando terapias a ellas. Correcto. Pero en el Club de Voluntades nos reunimos cada ocho días. Tenemos una maestra especial que les da clases de tejido y de bordado, que les encanta a ellas. Y este es el principal evento que hemos tenido durante nueve años de Tejiendo Voluntades. Muy bien. Se dio la idea de que podíamos hacer una pasarela de puros tejidos. Entonces, nos juntamos con varias compañeras que tenían tejidos bonitos, hicimos la primer pasarela. Y hemos seguido durante nueve años ya con este evento que va a ser el próximo veintidós de septiembre, como lo acabas de decir. Correcto. Muy bien. Entonces, dentro de las actividades, corte de pelo, clases de baile, lectura de poemas, de artículos de provecho, le llaman a ustedes precisamente toda aquella lectura que lleve a la elevación de la autoestima, ¿no? Sí, cómo no. Y de saberse como mujeres valientes y fortalecidas. Son unas guerreras. Son unas guerreras. Por supuesto. Eso no nos queda duda, ¿verdad? Te juro que dan tanto testimonio todas esas personas que me han enseñado tanto, nos han enseñado tanto. Por supuesto. Porque sí, verdaderamente, a mí me han impactado mucho todas esas pacientes. Y siempre han dejado una huella muy bonita en mi corazón. Entonces, de todas estas capacitaciones, nos acaba de decir que el bordado y el tejido es lo que más gusta. Es lo que más les ha gustado. Y en este caso, pues yo creo, han encontrado muy buena recepción acerca de esta oferta. Y como bien lo comenta usted, pues es ya la novena ocasión en la que van a realizar este evento de Tejiendo Voluntades, ¿no? Que se marca en esta pasarela de estas obras que van a realizar. ¿En qué consiste? Digo, ya está la invitación hecha para que todo el público asista el próximo 22 de septiembre al Club de los Lagos. Hay que decirlo.